Hola colegas sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal Bueno el día de hoy les vamos a enseñar como quitar MDM Y al mismo tiempo hacer el factor de reset a un dispositivo ZT En este caso tiene MDM Ya ustedes saben mas o menos que es MDM Bueno esto pasa cuando el equipo lo sacas a cuotas y tu no lo pagas Entonces pues las operadoras ya vienen configurado un perfil de trabajo Que al detectar que no hiciste el pago o removiste la sim card Pues se te bloquea el equipo Vamos a ver el modelo este es un ZT A31 Plus Entonces vamos a hacerlo Vamos a proceder con la reparación Como les digo este es un MDM Y así es que normal es muy fácil de hacerlo mi gente Ya que les voy a mostrar a continuación Y también al mismo tiempo factor y reset En este caso para quitar este tipo de MDM o de bloqueo por no pago Es muy fácil Solamente vamos a tener que apagar el dispositivo Como ustedes pueden ver vamos a apagar Y vamos a hacer factor y reset Si en AOV estos dispositivos de repente que no cuenten con la opción de WIP data factor y reset Pues lo pueden hacer vía herramienta En este caso vamos a ver que si nos da listo ya se apagó Vamos a presionar volumen arriba y power al mismo tiempo Listo ahí vamos a presionar Entonces cuando salga el logo de ZT vamos a soltar ambos Listo vamos a soltar ambos Yo ya solté ahí ambos Y espero que me llegue el recovery Listo como ustedes pueden ver Ya tenemos ahí el menú de recovery Y si tenemos la opción de WIP data factor y reset Entonces que vamos a hacer acá Vamos a dar WIP data factor y reset Y como les repito mi gente Ya con eso se estaría quitando ese bloqueo en todas las marcas Creo que el proceso es el mismo porque ese bloqueo no es muy fuerte que digamos Es un poco más simple Entonces con ese proceso que lo haríamos ya estaríamos quitando Ese perfil de trabajo que realmente viene creado Como les dije para cada dispositivo que se han sacado cotas Listo ahí vamos a esperar nada más que el dispositivo se me lance Y lo que es el recobre nuevamente Listo ya por ahí me lanzo Voy a dar WIP data cartichón que no tiene Bueno vamos a dar reboot system no Listo ahí y vamos a esperar que el equipo se nos enciende Ahí ya está Vamos a esperar y vamos a esperar pues que no nos tenga cuenta de bull Porque si tiene cuenta de bull ya vamos a proceder a sacarla también Ya sea con una herramienta o de otra forma Listo vamos a esperar ahí Listo entonces ya por aquí nos inició el dispositivo Y como vemos en la parte de arriba tiene el candadito Quiere decir que tiene FRP o cuenta de bull Vamos a hacerlo mi gente nosotros mediante una herramienta que tenemos por aquí En nuestro servidor Para quitarle eso Recuerden que también estamos ofreciendo servicios remotos Para todas las personas que necesiten algún servicio Nada más que tienen que contactarnos a nuestro whatsapp que dejamos en la descripción Listo acá vamos a usar esta herramienta que es LG FRP Listo por ahí entonces ya lo vamos a ejecutar A ver donde lo tenemos Yo voy a abrir el camión de listo Para borrar lo que es la cuenta Porque si nos vamos hacia acá nosotros nos vamos a dar cuenta que el dispositivo Prácticamente va a decir que nos va a pedir conexión a wifi Listo vamos a esperar ahí entonces Listo entonces y aquí vamos a ir a la opción donde es FRP métodos A ver acá general Y vamos a seleccionar un procesador acá Listo acá vamos a colocar procesador 9863A Que lo tenemos por acá a ver listo Ahí lo colocamos y lo vamos a resetar el ERP ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a apagar el dispositivo Apagamos Y vamos a conectar presionando volumen abajo Chequen nada más Les voy a poner por aquí la herramienta más un poco más alta Para que ustedes puedan dar evidente La conexión la tenemos por acá Yo presiono volumen menos y conecto Listo a ver Listo ahí ya me reconoció como tú puedes ver Voy a dejar el dispositivo en un costadito Y voy a esperar Listo ahí me ha reconocido Vamos a esperar que cargue Listo colegas como no nos funcionó ese método Vamos a ver con el modelo a ver si es que nos funciona Vamos a presionar Vamos a conectar tal cual Presionando que es Volumen abajo Y conectando el cable Listo vamos a hacerlo entonces Listo ahí lo tenemos Muy bien ahí si mi gente Ha corrido bastante bien Entonces vamos a esperar acá En esta parte siempre se espera Porque creo que descarga algún loader ahí Entonces vamos a esperar mi gente Listo ahí ya está cargando Entonces vamos a Esperar que borre lo que es el ERP Listo entonces nos tocó darle con el mismo modelo ZT-A31 Plus Y vemos que ya la cuenta está borrada Eso sería todo el proceso Entonces pues ahora vamos a conectar el dispositivo Y vamos a encender Y vamos a ver que ya no tiene el bloqueo Chequen ya por ahí estamos de vuelta con el dispositivo Entonces pero ya no va a tener el bloqueo Ni DMDM Ni por en este caso lo que sería cuenta de Google Listo colegas ya nos desapareció Entonces el candadito de la parte de arriba Que la vamos a omitir Y nos vamos a dar cuenta que ya nos deja configurar sin internet Entonces porque hemos borrado la cuenta de Google Fácil mi gente Y pues eso sería todo el proceso Espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse a mi canal Dejar un buen like Que estaremos con muchos más aportes Listo colegas eso sería todo Entonces en cuanto a remover MDM más factor y reset En dispositivo ZAT A31 Plus Chequen ya por ahí tenemos el dispositivo Y ya no tenemos el bloqueo Nos vemos hasta pronto